Ahora existe un pero. Ahora existe un pero. Si yo estuviera imputado, no habría navaja alguna que me obligue. Porque soy un hombre que me gusta hacer lo que yo quiero ahorita. ¿Entiendes? Tú sabes conversar. Tienes labia. Soy firme. A veces me gusta bromear, ese es el problema. No estoy en la mierda. Estoy en la mierda. No hables huevadas, no hables huevadas, no hables huevadas. Tú me definiste. Más bien, ¿sabes qué? Deja de joder, deja de joder. Ponte conmigo ahorita. ¿Dónde me quieres ir? Ponte conmigo. No me hagas tanta guerra. No me hagas tanta guerra. Se va a arreglar todo. Sí, es la llave. ¿Cuál es la llave? ¿Quién me hagas tanta guerra? Nosotros convivimos con estas tres personas, Beludo, Neuza y Sueli, por cinco días de manera muy tensa. Nosotros conocemos a estas tres personas. Y vamos a dar pasaje para estas tres personas. Es esto. Un juego. ¿Ok? Por abre. No, 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 no Es una obra de un dramaturgo brasileño llamado Plinio Marcos. Él trajo para los escenarios de Brasil los marginales de la sociedad. Las prostitutas, los travestis, los ladrones. ¿Sabes qué es eso? Pado, Pado, me estás lastimando. No has visto nada, miserable, miserable. No has visto nada. No te hice nada. ¿Nada? ¿No hiciste nada, hija de tu madre? ¿Pero qué fue lo que te hice? ¿Ah, no lo sabes? ¿Te haces la pendeja? Te juro que no lo sé. ¿No lo sabes? Me estás escuchando, Pado. Te estoy avisando. Te llego a pescar con ella del mundo. Y tú sabes que lo hago. No estoy para hacerla conmigo por una de callas tiradas. Yo no quiero joder a nadie. Te conviene. Te conviene que no quieras joderme. Solo que no estoy entendiendo por qué tú hablas. No entiendes. ¡Mira ahora! ¡Mira, puta asquerosa! Ah, don Pado, usted no me insulta. Sabe bien la Nauza, su hija, no me gusta que me insulten. No me gustan los maltratos. Ni de mis machos aguanto el maltrato. ¡Hijo de puta, marica asquerosa! ¡Nauza! Mira cómo me está insultando. ¿Ves por qué no puedo venir a charlar un cachito contigo en la tarde? Es por esto y otras cosas. A nadie le gusta la estupidez. ¡Qué plata, ay, Dios mío! ¡La que tomaste! No tome ninguna plata, en serio. Por santito, por santito, por diosito, que no tome ninguna plata. ¿Dónde está la plata, venudo? ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, confiesa! No te voy a tratar bien como ella, ¿no? Esta vaca no te da nada, ¿no? ¡Pendejo! ¡Pendejo de mierda! ¡Ay, me la estima el carajo! ¡Y hijo de puta! Vamos, habla. ¡Vamos, habla! Tomaste la plata que estaba en la cómoda. ¡Me rompiste el brazo! ¿La tomaste o no la tomaste? ¡No la tomé! ¡Auxilio, socorro, doña Teresa! ¡Me están más, me vamos, no! Voy a arrancar los huevos. ¡No! ¡Ay, que compré un porro! ¿Qué cosa? ¡Compré un porro! ¿Qué carajo? ¡Un porro! ¡Ahora te has comprado un porro con mi plata, carajo! ¿Cómo es posible? ¡Claro! ¡No te has comprado! ¡Dá toda la vida, carajo! ¡Qué carajo, mierda! ¡Ay, es vicio! ¿Quién es mado? ¿Quién es mado, carajo? Para esto todavía soy don mado, ¿entiendes? ¡A un hombre que me maltaza! ¡Yo no le digo don! ¡Es pago en punto! ¡No me fuimos, carajo! ¡No me provoques! ¿O qué? ¡Eso, carajo! ¡Eso, carajo! ¿Quieres más? ¡Pégame más! ¡Pégame más! ¡Pégame más! ¡Pégame más, bobo! ¡Pégame más! ¡Pégame más! ¡Pégame más! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégame aquí en la cara! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Pégame en la rejilla que yo te doy la otra! Todos los hombres son así. Los brutos. ¡Pégame más! ¡Pégame más! ¡Pégame menos! Sí, eso es verdad, solo que hace más de un mes que no sabes de mí, ¿qué digo? ¡Como dos meses! Sí, sí, y a pesar de eso te sigo dando plata. ¡Una porquería, nada! No es mi culpa, la situación está jodida para todas, tú lo sabes. Ese comisario nuevo que entró, está pasando batidas a cada rato, a cada rato hay controles. Hasta los policías están aterrorizados, no quieren recibir, se van a respetar todo el suelo. Y si los hombres de la ley están así, entonces, imagínate cómo están los clientes. Eso es disculpa de vieja. ¡Vieja no! ¡Vieja sí! ¡Todo el mundo ve que está destruida! Muéstrame tus documentos. ¡Tengo treinta años! Déjame ver los papeles. ¡Qué estupidez! ¡Déjame ver! ¡No me jodas! ¿Tienes miedo? Miedo no, pero es una estupidez. Mentiste y ahora no quieres que confirme tu edad. ¡Tengo treinta años! ¿Será que soy gente? ¿Será que tú, peludo, yo, somos gente? Y lo dudo mucho. No, que la gente de verdad se trate así. Uno jodiendo al otro. Uno aprovechándose del otro. Eso no puede ser vida. Eso es una mierda. ¡Es un montón de mierda! ¡Inmunda! 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 El desgraciado se la pasó conmigo. Dos horas encima mío. Bufo, bufo, babo, babo. Y encima se quejó para pagar. Desgraciado. ¡Por el punta! Eso es lo que nos cansa a nosotras. Eso es lo que nos mata. Solo queremos llegar a casa, encontrar a nuestro hombre de buena cara, sacarnos la mierda de encima y dormir para vengarnos de ese mundo de mierda. ¿Resultado? Tú estás imputado por cualquier cosa y te la ganas conmigo. Me pegas, me jodes y en lo mejor desapareces. ¡Hombre, eso jode a cualquiera! A veces me pongo a pensar. ¿Será que soy gente? ¿Será que yo, tú, Beludo, somos gente? ¡Debes tener más de 50! ¡Bado, por favor, no! ¡Bado, no está muerta, por favor! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Metusta! ¡Vieja! ¡Beludo tenía razón! ¡Gallina vieja! ¡Vamos a ver cuántos años tienes sin esa porquería! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien, por favor, basta! ¡Cien años! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cien años o más! ¡Pato! ¿No puedes irte así? ¡No te vayas! ¡Quédate conmigo! Olvídate de mí, vieja vetusta. ¿No tienes mi plata? ¡Eres mi chico lujo! ¡Ven conmigo! Olvídate, vieja. ¡Vamos a joder! ¡Estás caducando! ¡Y tiene que ser muy bueno! ¡Por ninguna plata! ¡Vamos a joder! ¡Vamos a joder! ¡Vamos a joder! ¡Eres mi chicolón! ¡Pero vete! ¡Vieja! ¡Veja! ¡Valgo mía! ¡Vieja! ¡Vamos! ¡Vamos a joder! ¡Vamos a joder! Gracias por ver el video.